...en exitosa alrededor del Perú y se ha generado una enorme controversia alrededor del estado de salud de Pedro Pablo Kuchinsky y se ha emitido una declaración, un informe médico para ser más preciso, firmado por el director de la clínica angloamericana donde lo más importante que dice es el punto 3, que Pedro Pablo Kuchinsky padece de una taquicardia ventricular no sostenida, entre paréntesis, esporádica, con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés, coma, con potencial riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita. Eso es lo que dice el árbol. Este es el párrafo que ha sido usado por la familia y por los abogados y por los políticos y por... ...para decir que Pedro Pablo Kuchinsky no puede ir a prisión preventiva. Está con nosotros el doctor Carlos Almerí, porque la verdad es que... Marcos. Marcos, perdón, Almerí, médico cardiólogo. Marcos. Marcos, Almerí. Ok, porque Carlos es su hermano, ¿no? Así es. Claro, el ex congresista. Marcos Almerí, sí, nos va a ayudar mucho para entender el tema. Qué gusto saludarlo, doctor, ¿cómo está? Buenos días a usted y a todos los televidentes. Primero, partamos por entender estas definiciones. O sea, ¿qué es una taquicardia ventricular exactamente? Porque, digamos, la condición de hipertenso es una condición... Crónica, de muchísima gente. De muchísima gente, ¿no es cierto? Así es. Hemos revisado el informe, nos parece un informe incompleto, nos parece además que tiene contradicciones. Dudo que lo haya hecho un cardiólogo y además tiene una presunción apocalíptica. Fíjese, cualquier octogenario puede tener una muerte súbita. Las causas de muerte súbita, las más frecuentes, la de mayor número, es por cardiopatía isquémica, infarto masivo. Hace una semana hemos visto que se le hizo un cateterismo cardíaco y tanto el bypass como las arterias coronarias que tiene no tenían obstrucción significativa. Fue evaluado por médicos de medicina legal y dijeron que hemodinámicamente estaba estable. Y bueno, y ahora nos sorprenden con esto de la taquicardia ventricular no sostenida, pero entre paréntesis ponen esporádica. Y ahí está la duda. Nosotros los cardiólogos, para poder presumir que un paciente pueda tener una muerte súbita por fibrilación ventricular, queremos saber si ese esporádico es una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, porque si es así, miles de pacientes peruanos circulan por las calles manejados con antiarrítmicos orales, ya sea uno o dos, y no están en una unidad de cuidados intensivos. Nos llama la atención también que colocan como el detonante posible de una fibrilación ventricular el estrés. Como médico y con toda honestidad debo decirles que no hay peor lugar en un hospital que la UCI. En la UCI no hay noche. Todas las 24 horas las luces están prendidas. La enfermera toma y evalúa la presión arterial, la frecuencia cardíaca cada dos horas. Se rompe el ciclo circadiano de cualquier ser humano. Es decir, todos nosotros tenemos que estar en vigilia, despiertos durante el día, y tenemos que dormir durante la noche para recomponernos. Bueno, eso no ocurre en la UCI, y eso genera un gran estrés en las personas. Entonces, no hay peor... A ver, o sea, lo que está diciendo usted, doctor, es... Si el médico está mirando a futuro la posibilidad de esta taquicardia ventricular no sostenida, en condición esporádica, es decir, que le puede dar... Así es. El peor ambiente donde está es justo los nervios intensivos. Así es. Porque si estás diciendo que esa taquicardia ventricular no sostenida o esporádica le puede dar a cualquiera, a propósito de un tema de estrés, estar donde está podría ser un gatillo o un detonante para que eso ocurra. Y además, el ambiente de UCI es el lugar donde existen la mayor cantidad de gérmenes resistentes y agresivos. Estás expuesto a una infección intrahospitalaria. Una persona de esa edad tiene de por sí, por la edad, un sistema inmunológico disminuido. Por tanto, está expuesto a que le dé una gran infección y ese sí puede ser un detonante, un gatillador de una... Pero no puede estar en otro lugar teniendo una taquicardia. Hay unidad de cuidados intermedios. No lo tiene. El informe dice que la fibrilación auricular ha sido revertida. Por tanto, en estos momentos no tiene arritmia. Claro, dice que la hipertensión está controlada. Dice que la fibrilación auricular crónica... ...que ha sido revertida con una cardioversión eléctrica... Por tanto, ahorita... ...que está bajo control. Y que el problema sería, en todo caso, la taquicardia ventricular no sostenida esporádica. Pero dice, con riesgo de descompensación. Es decir, que si fuera expuesto a grandes situaciones de estrés, podría ocurrir una fibrilación ventricular. Es una locuración apocalíptica. Es como que yo le diga, mire, usted no debe salir a la calle, porque si sale a la calle no vaya a ser que lo atropellen y usted se muere. No te creo. Es apocalíptico. Ahora, una consulta. Parece ser que Pedro Pablo Kuczynski sí tiene este cuadro de fibrilación auricular paroxística. ¿Cómo puede pasar un cuadro de fibrilación auricular a un tema de fibrilación ventricular? Que, por supuesto, aparentemente sería más grave. ¿Es posible ese tránsito? ¿Es normal ese tránsito? Una persona de 81 años como él... 80 años como él, por supuesto que lo puede tener. Y lo puede tener cualquier persona de 80 años. ¿Por qué? Porque a esa edad ya ocurren los espasmos ventriculares. Entonces, por eso nos importa saber si la taquicardia... O sea, ¿a usted le faltan elementos para poder determinar qué? Yo paso de una fibrilación auricular, de una hipertensión controlada, de un tema de arritmia controlada, a un tema de taquicardia ventricular esporádica. ¿Para pasar de esto a esto, a usted le faltan elementos? El Holter nos tienen que mostrar, porque a veces la misma fibrilación auricular tiene conducciones llamadas aberrantes, que nos hacen parecer que es una taquicardia ventricular. Lo otro que nos falta decir es, ¿cuántos latidos tiene esa taquicardia ventricular? ¿Tiene tres? Bueno, miles de peruanos tienen eso y se controlan muy bien con antirrítmicos orales, no están en una UCI expuestos a un gran estrés y están haciendo su vida normal. Entonces, ¿lo tiene cuántas veces al día? De repente sí tiene 100 veces de esos al día, entonces ahí sí es peligroso. Pero es incompleto ese informe. ¿Por qué? Porque si fuera verdad que tuviera una taquicardia ventricular sostenida prolongada muchas veces al día, bueno, en el informe no dice qué se va a hacer con ese paciente, no van a esperar que se muera. Hay solución, se instala un desfibrilador automático y eso va a salvarle la vida. ¿Se instala un desfibrilador en el corazón? En la parte externa, en el pecho, en la grasa del pecho, ahí se instala, es un aparatito que se parece a un marcapaso, se llama desfibrilador automático. Pero con efecto contrario al marcapaso, ¿no? No, bueno, tienen funciones diferentes, pero el desfibrilador reconoce la taquicardia ventricular. ¿Y actúa? Inmediatamente actúa, hace una descarga y salga la vida de la persona. Entonces, a Manuel le interesa porque él habla como especialista porque Manuel tiene fibrilación auricular y precisamente eso es lo que lo tuvo en tratamiento durante las semanas que estuvo fuera del aire. O sea que si alguien sabe el tema es él como paciente, ¿no? Claro, pero entonces en el informe nos dan un diagnóstico, una presunción diagnóstica apocalíptica y no nos dicen cuál es el tema. Hay una cosa que yo no entiendo, si tú tienes un médico que es el que hace el seguimiento de tu caso, que ha sido, ¿no es cierto?, en la clínica, tu cardiólogo, en la clínica de San Felipe, porque estaba en la prefectura, se presenta una crisis de salud y tú tienes que trasladarlo a donde lo traslada. Primero al lugar más cercano, pero en segundo lugar tus parámetros son cercanía y el segundo persona que conozca tu historia, ¿no es cierto?, y que haya seguido tu tratamiento. Pues yo no entiendo por qué te resulta más cerca ir a la clínica angloamericana de aquí en Miraflores que ir a la clínica San Felipe. O sea, de ninguna manera es más rápido ir desde la prefectura hasta la clínica angloamericana. Eso es una decisión que no se ha explicado, ¿no? Porque a mí no tenía lógica si es en la San Felipe donde te has estado tratando. Y es más cerca, ¿por qué no fuiste ahí? Y además que tiene todos los elementos y salas de hemodinámica y hacen todos los procedimientos como por ejemplo para colocarle el desfibrilador automático. Porque si cierto es que tiene una taquicardia ventricular ya no esporádica, sino muy frecuente, vamos a corregirlo, frecuente, ya si hay riesgo, bueno, instálele entonces el desfibrilador y sálvele la vida a ese señor. No lo dicen en el fondo. Por eso cuando el diagnóstico posible establece lo de esporádico es que finalmente termina siendo un benigno todavía, ¿no? Esporádico es, puede ser una vez cada semana. Una vez al año. Claro. Puede ser una vez al mes. Eso es de común y corriente el tratamiento de ambulatorio. Pero lo que dice es que potencia el riesgo de fibrilación y muerte súbita. O sea, asusta. Esto de muerte súbita no se crea. Vida de Pepe en gran riesgo, dice la primera plana de correo. Por eso le decía que lo que se ha construido apocalípticamente, se han juntado premisas para llegar a una conclusión que en realidad no se ajusta a las conclusiones finales de su propio informe. Porque si fuera verdad tendrían que ser coherentes y decir, bueno, y en ese sentido nosotros estamos planificando en las siguientes horas colocarlo en desfibrilador automático. Que no se... O sea, ¿qué tendría que ocurrir entonces? O sea, ¿tendría que Pedro Pablo Kuczynski de inmediato ser sometido a una evaluación por médicos... Por un electrofisiólogo, por un electrofisiólogo y si se corrobora lo que están planteando, bueno, se coloque un desfibrilador automático... Primero determinar qué tan esporádico es. Exacto. ¿Qué tan esporádico es? Y si es muy esporádico, con un tema oral resuelves el tema, ¿no? Ahora, si lo esporádico es que en realidad termina siendo permanente, se coloca el desfibrilador, lógicamente con eso, no solamente para el tema del proceso judicial, que terminaría siendo totalmente secundario. Para la vida de PPK, el asunto es que debería urgir, casi en el nivel de emergencia, determinar ese nivel de periodicidad y hacer una alternativa urgente para el desfibrilador. Más allá del proceso judicial o penal. Es supuestamente para salvar la vida. Y tendría que estar haciendo eso en la clínica, ¿no? Y no lo dice en el informe. No lo dice. Curiosamente no lo dice. No lo dice porque no lo están haciendo. Y no lo están haciendo porque lo que están queriendo hacer es asustar a todo el mundo de la muerte súbita. Cosa que es probable, pero para que sea probable tiene que demostrarnos. Y lo que es hasta ahora no parece demostrarse que el cuadro puede ocurrir. Y cualquier persona de 80 años puede tener muerte súbita. Y la causa más frecuente no es precisamente la taquicardia ventricular. Son las cardiopatías isquémicas que, menos mal, en este caso está librado porque el cateterismo cardíaco... Que está limpio, ¿no es cierto? Está bien. Claro que son las obstrucciones, ¿no es cierto? Así es. Claro. Bueno, muy bien. Muy amable, doctor. Gracias por explicarnos esto. Es bien duro, ¿no? Porque estamos hablando de una persona de 80 años, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de una persona de 80 años que está siendo procesada por haber cometido delitos graves contra el interés del Estado, ¿no es cierto? Y que se le está planteando la opción de ir a una prisión, que es una prisión especial, en la que está Alberto Fujimori, que además tiene una condición médica... Tiene la sala de enfermería... No, tiene una condición médica que es esta, ¿no? Así es. Vibración auricular. La literatura cardiológica habla, ¿cierto?, de algunos casos de estrés súbito y agudo que han provocado taquicardia ventricular en octogenarios, pero se han referido a situaciones catastróficas de terremoto. En esos casos se ha encontrado, está reportado en alguna literatura... Sí, pero puede ser catastrófico que él entienda que vaya a la cárcel, ¿no? Sí, podría ser. En ese caso, me parece que estaría contribuyendo mucho al estrés la situación de estar hemodinámicamente estable y en uso. Claro, lógico. Claro. Muy claro. El asunto es que no se puede llegar a la conclusión que han llegado ellos porque falta una enorme cantidad de pruebas que hay que hacer. Así, con esto no se puede. No se puede. Ese es el asunto. Marcos Almerí, médico cardiólogo, ha estado con nosotros. Muy gentil, doctor Almerí, muchas gracias. Le voy a visitar. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es exitosa, la radio del Perú. Vamos a la pausa.